Todos los días una se encuentra un palomito que se aprovecha del honor de las mujeres Oportunista, gallinazo siempre en celo Don Pipi Loco se apellida el caballero A contador, no se le escapa a nadie Júntate quieto, hay que ponerle este detalle Es lisonjero y bien hablado el marollero Embaucador, cara bonita, es vendenciero Cuando consigue lo que quiere, se espuma La historia se repite y te jodiste Conquistador, pedernido y salamero Pipi Loco y tumba locas, así es el caballero Es un Don Juan que más parece un alacrán Y la contra tengo yo, pa' su veneno Unas mujeres a la pinta le hacen caso Dan la pruebita y hay derecho, está el fracaso Las ganas pasan y hay que cuidar la pancita Que un pipi Loco nos puede dañar la vida No dar papaya, tener mucho cuidado Que indio comido, que oído y no hay reclamos Es lisonjero y bien hablado el marollero Embaucador, cara bonita, es vendenciero Cuando consigue lo que quiere, se espuma La historia se repite y te jodiste Conquistador, pedernido y salamero Pipi Loco y tumba locas, así es el caballero Es un Don Juan que más parece un alacrán Y la contra tengo yo, pa' su veneno Te llegó tu cuarto de hora, pipi Loco Voy a soltar justo en tu cara un buen conjuro Por la tristeza y el dolor que vas dejando En solo un mes se morirá tu pajarraco